María 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 Alguien te nombró Y yo me quedé Mirándote Desde un rincón María Qué bonita estás Eres la mujer Que en la fiesta es Centro de atención Y aunque estés con otro amor Yo no puedo evitar Fantasear Que tu mirada Me descubrirá María 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 Te acercaste a mí Y al oído Y al oído Me dijiste Sácame de aquí María María Comencé a reír Y me miraste mal Pues no te creí Y era de verdad María Y salimos de la fiesta Caminando y sin hablar Y al final Pude confesarte Pude confesarte Toda mi verdad María 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 Siempre Siempre voy a ser El hombre Y salimos de la fiesta Caminando Caminando sin hablar Caminando sin hablar El hombre El hombre de tu vida María 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 Caminando sin hablar Caminando 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 Gracias.